Una carambola de tres vehículos se suscitó en céntricas avenidas con saldo de cuantiosos daños materiales y un menor de edad lesionado, quien fue atendido por la Cruz Roja y trasladado al hospital. El percance ocurrió alrededor de las 12.50 de la tarde de este martes en la intersección de las que es Juan Sarabi y Niños Héroes, acudiendo peritos de la dirección de tránsito y paramédicos para atender la emergencia. Las unidades participantes de la colisión son un vehículo Nissan Sentra de color negro cuyo operador no hizo alto y se impactó contra una camioneta extraña de color gris, en donde viajaba un menor de edad quien resultó lesionado con un golpe en la cabeza. Otro tercer implicado en el accidente fue un automóvil marca Aveo Chevrolet que se encontraba estacionado, resultando con daños en la parte trasera. El menor de edad fue auxiliado por socorristas y lo trasladaron de emergencia al hospital para su atención médica. Con imágenes de Raúl González e información de Francisco Montoya, El Mañana Multimedios.